hola que tal amigos como estan espero que bien miren este hermoso macho a las claras y esta perequita canela tambien es bien linda hoy dia revisando los nidos me he sorprendido del nido y de las crías de la perequita opalina linea verde ahi se puede ver un poco de rostro de esa perequita hoy dia ha sacado su tercera cría y la sorpresa que me he dado es porque de nuevo su tercera cría es una cría hino es decir cría de ojos rojos quiero mostrarles brevemente a esas tres crías miren amigos ahi estan las tres crías de esta perequita opalina en linea verde y esas tres crías como lo pueden ver voy a acercar un poco mas la cámara como lo pueden ver esas tres crías tienen los ojos rojos no es normal ya que el macho solo es un portador de hino y al ser un portador de hino solo el 25% de las crías debió haber salido hino crías de ojos rojos si hubiera sido el periquito un albino o un lutino o un marfil el 50% de las crías debieron haber salido crías de ojos rojos ya sea albino, lutino o marfil sin embargo como lo pueden ver ustedes este portador con la perequita tienen tres crías de ojos rojos y según el resultado de los cruces eso no debe ser así solamente debió haber salido una cría de ojos rojos y el resto hubiera sido perequitos comunes un macho hubiera sido una cría macho hubiera sido un portador de hino y los demás hubieran sido comunes sin embargo miren esas tres crías aunque no es normal a mi me gusta porque quiero mas sinos en mi diario vamos a ver que van a ser esas tres crías que creen ustedes que van a ser el macho es un macho de línea azul es un malva y la perica es una periquita opalina línea verde quizás fuerte azul vamos a ver resultados de esas tres crías que van a ser de repente sale por ahí un marfil o de repente un lutino o de repente salen albinos conforme van creciendo voy a seguir subiendo videos para ir mostrándoles el avance de estas tres lindas crías el huevo que ven ahí lo veo que está oscuro tiene mancha negra por lo tanto ese huevo no la cría no va a salir seguramente ha muerto dentro del huevo por eso seguro ya hace días que la cría ha muerto dentro del huevo si alguien no ha visto mis videos anteriores mostrando a la pareja a los padres de esas crías les voy a mostrar brevemente a la perica como es y también al macho miren por ahí tienen a la madre de esas tres crías y ahí tienen a su pareja el macho me alegra que a pesar de que no es normal que hayan tenido tres crías sinos me alegra porque si quiero tener más sinos en mi aviario espero que este video les haya gustado si les ha gustado les invito a que me dejen un like y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir para seguir subiendo el avance de estas tres crías de esta linda pareja como también de todos los pelequitos que tengo acá en mi aviario para seguir subiendo el 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 aviario Gracias por ver el video.